Laura, ¿quién está? Esa es mi canción favorita. Esa es la mamá que me gusta. Laura Sález. Siempre me gusta. Ella es la mamá de las mamás. Te amo. Te amo. Gracias por estar conmigo, Laura. ¡Adiós, Dios! ¡Arriba el sacramento! ¡Arriba el sacramento! Hola, mis amigos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Conoce un ángel. ¡Ah! Bueno, hola, ¿cómo están, amigos? Estoy súper, súper contento porque este día tengo una invitada sumamente especial. Nada más y nada menos que voy a estar pasando una linda tarde con la fan oficial y número uno de Marisela. Sí, amigos. El año pasado que fue su concierto, que si no lo han visto el video, está acá arriba. ¡Ah! Concierto de Marisela que tuvo con Amanda Miguel. Tuve el honor y el placer de conocer a Laura. Laura es, como les vuelvo a repetir, su fan oficial de ella. La conoce muy bien. Siempre están juntas. Tiene muchas fotos. Ella tiene muchos autógrafos, muchos discos, toda su historia. Así que estoy súper emocionada. Hasta estoy sudando porque siento literalmente que estoy con una persona famosa. Así que no digamos más y déjeme presentarla. ¡Laura, por favor! Bienvenida a Nos y un Ángel. Gracias. ¿Cómo estás? Es un honor para mí estar aquí contigo, hablando de una estrella a la cual me ha dado la oportunidad de conocer a gente bella como tú. Ay, qué linda. Y, pues, de estar con ella y mejorar mi vida porque es un motivo. Ella ha sido un motivo para mí. ¡Wow! Qué lindo. Bueno, amigos. Acá está Laura. Como lo pueden ver, es muy linda. Me cae muy bien. Así que hoy día, Laura, nos vas a estar contando de todo, ¿no? Y es más, la voy a poner a Laura en prueba, amigos, para saber qué tan fan eres de Marisela. Te voy a estar haciendo unas preguntas de ella que no las vamos a practicar nada. Ella, supuestamente, dice ser fan oficial de ella y lo es. Así que yo estoy seguro que ella va a saber todas sus preguntas. Así que van a ver preguntas como cuál es su cumpleaños de Marisela, como cuál es el signo de ella. Ya que ella es fan oficial, me imagino que tiene que hacer toda esa pregunta de ella. Así que esa diría que va a ser como una entrevista o algo así. Va a ser una tarde con Laura conociendo a la fan oficial de Marisela. Quiero que me cuentes cómo la conociste, que me cuentes alguna anécdota, porque estoy seguro que muchos fans de Marisela están muy interesados en saber todas esas cositas. Así que, ¿qué te parece? ¿Estás lista para el reto de la entrevista de Marisela? Listísima. Aquí estamos. Entonces, amigos, no se diga más. Ahorita nos vemos en un ratito. Quédense acá porque esta entrevista va a estar sumamente picante. ¡Ah! No, fíjate, no. No, digo. Pero quédense acá, amigos, porque esta entrevista va a estar sumamente interesante y muy buena. Y como dice Marisela, ¡Completamente tuya! ¡Uh! Ok, amigos. Nos vemos en un ratito. ¡Densos! Bueno, aquí estoy con Laura. Estamos aquí en Downtown Sacramento. Laura, ¿dónde eres originalmente? Originalmente soy californiana. California. Pero me crié en México y terminé mis estudios aquí en California. Entonces, ¿de dónde nace este lindo sentimiento de Marisela, su música, su arte? ¿Cuándo empezó? Cuéntanos, ¿cómo fue que te volviste su fan? Bueno, yo crecí con su música de ella. Yo soy de los ochentas. Y yo también, ¿ah? Es cuando ella surgió, en los ochentas. Y, pues, crecí escuchando su música y viendo sus programas. Y aún más cuando la conocí en persona hace unos diez años. ¡Wow! Eso también queremos saber. Empecé a ir a sus conciertos, la conocí en persona. Y de ahí crecí una amistad muy bonita entre ella. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Yo le estaba justamente diciendo a Laura detrás de cámara. ¿Te imaginan, amigos, ser fan de un artista y que tú puedas ser su amigo, tomarte fotos con ella? Porque sí, amigos. Ya les voy a enseñar aquí en el video. No se desesperen. Les voy a enseñar tantas fotos que ella tiene con ella, discos, firmas. Y es más, esa fue la razón por la que la conocí. Porque cuando fui al concierto el año pasado, Marisela... Y lo pueden ver en el video. Si lo pueden ver en el video, Marisela le dio totalmente como un minuto entero para ella. La presentó como su fan oficial. Y ¡Wow! Yo me quedé realmente emocionado. Después tuve el honor de conocerla, verla a ella en Mango. Porque se presentó después Marisela. Después del concierto fue a Mango. Es una discoteca que está acá en Sacramento. Y estamos haciendo este video. Y muchas gracias. Te agradezco que me hayas invitado. Porque para mí es un honor estar hablando de ella. Porque somos muy, muy orgullosos. Todos sus fans de su carrera, lo que ha sido su carrera. Una carrera muy hermosa, con música muy hermosa. Y realmente como ustedes ya la conocen a Marisela. Tiene una voz pero tan hermosa, tan bella. Y es increíble que hasta ahorita se ve que los años han pasado por ella. Mira, todavía preciosa. Una voz increíble, amigos. Increíble. Justamente va a estar en concierto. ¿Qué día va a estar en concierto ella? El 6 de octubre va a estar en el Memorial Auditorium. Aquí en Sacramento. Que no se lo pierdan. Así que amigos, estoy súper emocionado. Porque obvio que ella la va a estar viendo de nuevo. Y la va a ver de nuevo. Así que, oh my God. Marisela, si ves este video, te quiero mucho. También soy un fan tuyo. Y estar simplemente con ella y saber que ella te conoce y te ha visto. Además me hace sentir más cerca a ti, Marisela. De verdad. Besitos si estás viendo este video. Te quiero mucho. Y cuéntanos, ¿a cuánto concierto de Marisela ha sido tu? Ya ni siquiera. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Pero al año, voy como a unos 6 conciertos de ella. Voy a Los Ángeles, San José, todo lo que está aquí en el área del norte de California. Oh my goodness. Centro, California Sur. Y este, estoy planeando ir a Chile tal vez, a México. Oh my God. Ella tiene giras, así es de que hay que juntar dinerito y... Así que a ahorrar el chanchito para ver a Marisela. Para eso trabajamos duro. ¿Verdad que sí? Y cuéntame una, cuéntame alguna anécdota que tengas de algún concierto de ella, alguna anécdota graciosa, alguna anécdota... Tengo muchas anécdotas, necesitaría pensar cuál contarte. Ok, entonces a lo mejor ahorita que nos sentemos, que queremos ir a comer algo, a ver qué piense ella para que nos cuente de perdida una o dos anécdotas. ¿Verdad que piensan chicos y chicas? Ok, bueno amiguitos, entonces vamos a ver qué lugar encontramos para sentarnos, tomar algo porque hace un calor y ya nos vemos muy pronto. Laurita, estoy contento que estés acá con ella. Muchas gracias Ángel. Esta es una tarde con Laura, dedicado para Marisela. Gracias. A ver Laurita, la primera pregunta, te vamos a agarrar así al frío. ¿Cuándo es el cumpleaños de Marisela? No nos tiene que decir su edad porque es una falta de respeto, pero ¿cuál es el cumpleaños de ella? Claro, el cumpleaños de Marisela es el 24 de abril. ¿24 de abril? ¿Qué les importa? ¿Del 1900 qué les importa? ¿Y cuál es el signo de ella? Ella es Tauros. Tauros, ¿ah? ¿Qué nos puede decir de los Tauros? ¿Conoces un poco de la personalidad de los Tauros? Son tercos, son fuertes. La dama de hierro, por eso le dicen, ¿verdad? Son dama de hierro. La dama de hierro. Ok, vamos ahí pensando en más preguntitos. Estas son más las fáciles, ¿ah? Así que prepárate porque te voy a agarrar así de sorpresa. Cada ratito a preguntarte una pregunta. ¡Wow! Voy a reprobar. Vamos a ver, vamos a ver qué tan fan que soy. Pero hasta ahorita va muy bien. Exacto. Ahora digo. ¿Has tenido la oportunidad de convivir con Marisela, por ejemplo? ¿O has sido más en concierto? ¿Has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a tomar un lonche con ella? Sí. ¿Para salir algo así con...? Estoy muy agradecida porque soy una de las fans, de las pocas fans que ella invita al camerino después de los conciertos. Nos convide de su comida, nos ha llevado a cenar. A mí ya varios fans. No solo aquí en California, pero ella hace lo mismo en México, en Chile. Sí. Y eso me consta porque... Es accesible con sus fans. Me consta eso porque el año pasado cuando fui al concierto, como les dije más temprano, ¿te acuerdas que ella vino a Mango? No sé si la invitaron, fui invitada a donar algo, pero ella estuvo en Mango, que es una discoteca acá en Sacramento. Y obviamente ya ella estaba en la VIP area. ¿Y quién estaba al lado de Marisela? Aquí mis ojos. Sí. ¿Cómo me lo iba a perder? Si la sigo hasta Chicago, la sigo hasta San Diego... Todo el mundo ahí afuera muriéndose de gana tomar la foto, pero no, la señorita ahí en el grupo de Marisela y... Ustedes no ha sido la primera vez, ¿ya ha tenido la oportunidad? Oh, sí. Ya tengo diez años yendo a sus conciertos. Como te digo, te lo había mencionado antes, voy aproximadamente a cuatro o seis conciertos al año. Quisiera ir a todos, pero no se puede. Yo tengo mi familia y tengo mi trabajo y tengo mis aplicaciones, así es de que... Ahora, por lo que podemos notar, y lo digo de una manera muy buena, Marisela se nota que es toda una dama, porque ella misma le es una dama de hierro y es toda una diva, porque se ve que es una diva. Siempre muy hermosa, siempre muy a la moda, siempre muy elegante. ¿Cómo es Marisela así en lo personal, en persona, cuando están conviviendo ella con sus fans? Cuando está así, por ejemplo, que dices tú que han ido a cenar. ¿Cómo es ella como persona? ¿Cómo la definirís? Marisela es muy sencilla. Down to earth. Ella es... Es de lo... Es de lo máximo. Es de sentir... Con confianza. Es graciosa. Es graciosa. Te platica anécdotas de ella misma, de las cosas que ella hace en su casa. Qué lindo. Tú dirías que es hogareña, Marisela? Marisela es hogareña. Marisela... Sé que sabe hacer muchas cosas que uno no piensa, porque uno la ve con sus uñas largas. Sí, es lo que digo, se le ve muy diva, siempre muy elegante. Ella sabe hacer muchas cosas en casa y ella sabe arreglar, armar. Ella te puede armar un mueble. Ella le da instrucciones. Es muy inteligente. A ver, Laurita, ¿qué piensas tú? Porque Laura es casada, tiene sus hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Laura? Yo tengo tres hijos. Tienes hijos. Cinco nietos. ¿Qué piensa toda tu familia respecto a la cariño tan grande? Ya se acostumbraron. Sí, al principio no les gustaba que estuviera tanto... De concierto en concierto. Pero, ¿saben qué es lo que me motiva a mí para ser una mejor persona? Gracias a Marisela. Me ha hecho cambiar. He perdido mucho peso, porque ante el público pues tengo que verme bien. Y... Es una manera muy bonita de mantenerme. Mantenerme... Ahora, cuando dices que te ha hecho cambiar, ¿lo dices en el sentido por su música? ¿O lo dices en el sentido que ella personalmente te ha aconsejado o tú al lado? Sí, de las dos cosas. Ella me aconseja y ella... Pues por su música también y porque... Por ella yo he conocido a mucha gente. Muy linda, muy interesante. Entonces, eso me hace que me tengo que mantener yo... En forma y... Sí, seguir el ejemplo de la dama de hierro, ¿verdad? Bueno. Tengo que ser toda una dama de hierro igual que ella. Y ahora yo voy a ser... Un unicornito de hierro. Ok, no se diga más. Te ponemos en un ratito, amigos. Vamos a esperar que vengan nuestras michelas, nuestros taquitos. Y vamos a seguir con esta entrevista a la fan número uno de Marisela. Gracias, Ángel. Estamos acá en Jalapeños con Laura, la fan oficial de Marisela. Está aquí en Sacramento. ¿Qué te parece la michelada, Laura? Oh, se ve riquísima. Miren nomás esa michelada, qué rica. ¿Hasta donde estamos comiendo? ¿Tú dirías que Marisela cocina también? ¿Me han aprendido que sí? No me acuerdo. Pero me han platicado que sí. Me han platicado que sí cocina. A ver, la pregunta que todo el mundo espera. Como... ¿Cuál fue la primera? yo lo que yo me pregunto es como una persona hace para ser fan de un artista llegarlo a conocer como fue que la conociste cual fue la primera vez que tú la llegaste a ver en persona como se dio tuve que ser consistente ya saben consistente consistente este comprobar que les sean subiendo vídeos viendo sus conciertos qué más pues compro, compro, pues yo empecé su colección de ella porque su carrera se me hace muy interesante ella ha pasado por muchos sube y baja su carrera entonces para que ella esté ahorita donde está es una persona para mirar ella o sea manejar su carrera y me gusta me gusta hablar de ella porque es una persona importante para mí y cuál fue la primera vez que tú la conociste a ella en persona la conocí en los ángeles en un evento que tuvieron de su hermano su hermano que también canta él tuvo una presentación y ella estuvo ahí apoyándolo y su hija me hizo el favor de de ayudarme a estar con ellos para tomarme una foto y el día que la vi me tomé mi foto me quedé congelada ya no pude decir más y esa fue la primera vez que tú tuviste en persona yo ya había platicado con ella en textos nos mandábamos mensajes pero en persona fue ahí y este pues no me quedé me salí me salí del camerino y ya muchas después que vio ya la foto de nosotros me conectó yo que la hora me hubiera escondido en el clóset cuando vio mi foto en youtube me hubiera gustado haberte dado un abrazo sorprendida yo también lo único que pude hacer fue salirme nerviosa se puede hacer con una nerviosa cuando uno conoce su me imagino déjame pensar quién conocí la persona artista oh uno de a un güerío de Wack that Moon después la segunda vez me tocó en ahí mismo en los ángeles fui a otro evento un concierto de ella y ella iba a presentarse en un restaurante para dar autógrafos y también fue algo increíble porque aunque ya la había visto anteriormente para mi fuera todavía algo super emocionante verla en persona tan cerquita y es más no tan solo de verla sino que estuvimos comiendo juntas con su hija y su nieta ahí me dio mi primer autógrafo que envía Marisela si ves este vídeo por favor te quiero conocer también esta malita Laurita es hermosa en persona es bonita cuando la ves en fotos pero en persona conoces eso y eso me encanta porque si la he visto yo en persona también cuando fue su concierto muy cerca también y hermosa muy bella lo que ella tiene es que tiene mucho carisma oh eso sí no hay que servir eso una personalidad que realmente brilla tú la ves y su personalidad brilla su aura se nota ella se va a querer ella vamos a darle un pequeño descansito acá a mi amiga Laura porque puede ofrecer sus taquitos ahorita volvemos amigos besitos gracias gracias a ti Precio Más de una vez Más de una vez he intentado olvidarte arrancarte para siempre de mí y siempre llego a la misma conclusión tendría que arrancarme el corazón más de una vez sigo al diablo contigo si por un tiempo no sé nada de ti más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz y como siempre sigo siendo tu espada sigo siendo tu dama de hierro la que nunca te dirá que no la que siempre tiene listo un beso porque te quiero sigo siendo tu sombra sigo siendo tu niña mimada aunque a veces te quiera matar reconozco que sin ti no vivo sin ti me muero pero Laura que hermoso bueno Laura ha cantado completamente una canción y ahora no me puedo quedar atrás así que va a tener que cantar una canción yo también quedó precioso gracias amigo y el quererlo fue mi error le entregué mi beso blanco como niña como niña como niña a ti mi amor que no espera un desengaño vamos todos en sufriré por ti enamorada y herida quedaré de ti enamorada y herida si ya nunca si ya nunca amaré en sufriré bueno aquí voy a cantar una canción con Laura estoy muy feliz que voy a competir esta canción con la amiga de Marisela te quiero mucho amiga lo vamos a ver voy a tener que hacerle la voz de hombre oh me toca a mi te queremos mucho Marisela mandale salud te amo todas mis estrellas eres eres enloque a mi vida le ha dado todo eres sensacional y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor sabes quiero pedirte que nunca cambies que me guste así tu forma de ser nunca nunca lo pienses esto que siento por ti hace más grande mi vivir porque las cosas de la vida contigo se viven mejor en todo es amor si estamos juntos los dos porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual en siempre seremos la pareja ideal la pareja ideal no hay nada bueno mis amigos y así este video ha llegado a su final wow Laura la verdad he pasado toda una tarde contigo y la verdad que pensé que este iba a ser nomás un video pero lo hemos pasado tan lindo hemos platicado tantas cosas hay muchos detrás de cámaras que esto ya queda entre mi y ella porque creo que desde hoy van a ser una nueva amistad cuando la conocí realmente me caíste es excelente gracias igualmente pero ahora que te he llegado a conocer así más a fondo hemos platicado he compartido un poquito de mi vida y he compartido un poquito de su vida y de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a tu casa y compartir contigo anécdotas de nuestra dama de hierro que para mi es un placer Marisela de verdad si estas mirando este video esta mujer te adora, te ama al igual que su familia y de verdad que yo también soy un fan tuyo obviamente estoy haciendo este video obviamente hice un video dedicado solamente a ti a tu concierto que lo pueden ver aquí en el link pero después de escuchar tantas historias tan bonitas tantas anécdotas que hemos compartido en este video y algunas que no hemos compartido porque también he querido no solamente hacer todo un video pero he querido también que es algo personal algo que podemos platicar como amigos ha sido muy bonito me he contado historias muy lindas muy preciosas los conciertos las aventuras los autógrafos las fotos como las pasadas como las pasadas cuéntame me la pasé muy bien toda la tarde muchas gracias te hemos tomado un par de tequilitas y espero que no sea la última vez y que haya mucho más de esto claro que si mucho que si ojalá y te vea en los próximos conciertos ay no estamos planeando algo para irnos a un concierto de ella desgraciadamente no voy a poder este concierto que viene porque ya tengo unos planes que no los tenía esperados pero creo que va a haber algo en noviembre no sabemos o no está confirmado pero tal vez va a haber muchos más tal vez de que va a haber la oportunidad que vamos a estar juntos en un concierto de Marisela lo vamos a hacer porque si ya era fan de Marisela gracias a ti y me has hecho quererla a ella aún más y Marisela si estás viendo este video te adoro te quiero ojalá que te conozcas algún día y pueda tomar una foto contigo eres increíble gracias Ángel y gracias por el otro video que ya también has puesto mucho trabajo y nos invito a que lo vean también que lo sigan en Instagram y en YouTube conoce un ángel bueno mis amigos no se diga más ya nos escucharon nuestros gallitos Marisela si estás viendo esto por favor no te ofendas nos vamos a generar de profesionales como tú pero eres nuestra dama de hierro lo hacemos con todo el corazón y con mucho amor para nuestra dama de hierro para los fans y los invitamos a que también hagan algo los fans claro que sí hagan algo van a irse realmente like tiene canciones tan preciosas la verdad que he estado con ella ahorita como una hora solamente viendo videos escuchando su música y Marisela realmente eres hermosa tus canciones tu amor yo la he visto hoy en vivo les recomiendo que vean a sus chavos porque realmente Marisela pone su corazón y pone todo y tú tú dile mejor ahí lo más que tú tú sabes mejor ella pone su corazón y todo en el escenario se entrega totalmente a su público gracias besitos cuídense besos marisela i hope you watch this video you give it a like you're gonna si le pones un like marisela te juro que oh my god me voy a volver loco bueno ella he loves you marisela he's talented he's you're gonna like it besito marisela chao oh my god nos estamos quemando no i no to t me el Gracias por ver el video.